El Procurador General de la República, Jean-Alain Rodríguez, denunció este martes la puesta en marcha de una campaña de descrédito en su contra por parte de los imputados del caso Odebrecht. A través de un comunicado, Rodríguez afirma que la campaña inició en marzo del 2017 con el objetivo de confundir la opinión pública a través de falsas historias, pretendiendo escapar de su responsabilidad penal. Exhortó a los imputados y a sus abogados a presentar sus argumentos de defensa en los tribunales y no mediante fábulas y campañas de difamación en los medios de comunicación. Recordó que el caso Odebrecht vino referido judicialmente desde Brasil y Estados Unidos luego de un acuerdo con la empresa que incluyó testimonios y evidencias ofrecidas por sus propios ejecutivos que admitieron el delito de soborno. Dice además que sobre las solicitudes de copia de cheques para demostrar aportes de campaña a candidatos, en particular del actual presidente Luis Abinader, fue totalmente desmentido. Pues además, en la fase de investigación, el Ministerio Público cuenta con una orden de un juez y tiene acceso a las cuentas bancarias de los imputados y por ende se hace innecesaria requerir esa información a dichos imputados.